de la semana. Teleamazonas presenta veinticuatro horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a veinticuatro horas, la policía aún tiene pendientes tres boletas de captura dentro del caso por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos. Hola María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Liz? Amigos, muy buenas tardes. Por su parte, la empresa proveedora justifica los valores acordados argumentando que el contrato se había efectuado por ocho mil bolsas para embalaje de cadáveres y no por cuatro mil. Con este escándalo de corrupción empezamos hoy. Edgar Molina es abogado de la empresa Silberti S.A. Con la que el hospital del IES en los Ceibos firmó un cuestionado contrato para la adquisición de insumos médicos. Dice que todo se trata de un malentendido. Que las bolsas para cadáveres que le vendieron al hospital del IES no tienen sobre precio asegura. Se justifica. Porque nosotros tenemos, debemos de entregar cuatro mil packs. En cada pack existen dos fundas. Esa es la confusión que existe. En razón de eso vendría a ser el precio que obviamente oscila entre los sesenta y ocho setenta dólares. Rebate el argumento del recién posesionado presidente del directorio del IES sobre que el producto vendido sería de fabricación artesanal. Eso debe demostrar un perito mediante un peritaje en la que se demuestre efectivamente si las bolsas cumplen o no cumplen para las funciones que fueron adquiridas. Las especificaciones que a nosotros se nos entregó fueron las siguientes. Debía mantener una resistencia al peso, tiras de sujeción, antifluidos, nivel de control de contaminación, biodegradables o no en el crematorio. Eso es lo que nosotros teníamos que cumplir. La empresa afirma ya habría entregado la mitad del pedido. Dorian Calderón, jefe de la CIPROBAC, asegura que si bien el pago se acordó, la transacción no se llegó a concretar. Nunca se llegó a pagar ese dinero por nuestra acción oportuna. Se realizó el convenio, pero de lo que sabemos no se llegó a desembolsar ese dinero. Al momento hay cuatro personas con prisión preventiva. Tres funcionarias de esa casa de salud, entre ellas la gerente general, además del cónyuge de la propietaria de la firma proveedora de insumos médicos. Pero eso no lo hace por nada el mundo responsable de ningún tipo de de acción penal. El jefe de la CIPROBAC además confirmó que en este caso aún hay varias boletas de captura pendientes y que las investigaciones continúan. Con respecto a las boletas de captura, no solamente del señor Salcedo, hay muchas otras personas más que tienen las boletas de captura y que nosotros seguimos buscándolas y trabajando para dar con el con el paradero de estos ciudadanos porque no son los cuatro los únicos detenidos que tienen que estar en este caso. Faltan personas que tienen que ser detenidas, por lo menos nos faltan unas tres, tres boletas más. La policía está entre otros tras la pista de Daniel Salcedo Bonilla, por años presuntamente vinculado a contratos efectuados en hospitales del IES, sin ser funcionario público. En las sospechas de sobreprecios y de posibles subastas ficticias en los hospitales del IES no son novedad. La Contraloría anunció que abrirán nuevas auditorías por la compra de medicinas e insumos en el hospital de los Ceibos, Baco Ortiz, Eugenio Espejo, y Luis Dávila. La compra con posible sobreprecio calificada como miserable por la fiscal general trae también reacciones de la Contraloría. La entidad anunció que este lunes abrió una auditoría por la adquisición de las bolsas para embalaje de cadáveres en el hospital de los Ceibos. Y también avanzan revisiones en el hospital Eugenio Espejo, Baco Ortiz, Luis Dávila, y otras treinta y tres auditorías a los gobiernos autónomos descentralizados. Se incluye la adquisición de medicamentos e insumos médicos, pero también la adjudicación de servicios de fortalecimiento de imagen que contrató el IES durante la emergencia. Pero desde hace varios años atrás, las sospechas de sobreprecio y de posibles subastas ficticias no son novedad en los hospitales del país y menos del IES. En marzo pasado se denunció la compra de mascarillas N noventa y cinco por doce dólares, cuando en el mercado cuestan cuatro. Y si vamos más hacia atrás, podemos recordar que este espacio en el dos mil dieciocho ya denunció sobreprecio en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Para citar un ejemplo, en un contrato de dos millones de dólares se pagó cuarenta y nueve dólares con cincuenta centavos por una bolsa de clostomía. El valor referencial era de diez dólares, un lápiz bisturí por el que otro hospital del IES en Quito pagó un dólar con setenta y nueve centavos. En este hospital lo compraban en cincuenta y nueve dólares. Y había también contratos como este, firmado en junio del dos mil dieciocho por un millón dos cientos mil dólares, donde los administradores de las compañías que supuestamente pujaban, tenían el mismo apellido. Esto sin contar al joven de veinticuatro años que ha ganado más de dos millones de dólares en contratos para poder haber participado en al menos uno de estos contratos, debió haber demostrado una experiencia en ventas que superen el millón de dólares. Pero este joven, toda su experiencia vendiendo insumos y medicamentos, la ha cosechado en este hospital. La Contraloría ha emitido varios informes con indicios de responsabilidad penal, pero las investigaciones avanzan, por lo que esta es la primera vez que hay detenidos dentro de las denuncias de corrupción en estos hospitales. Dayana Monroy, veinticuatro horas. En el mercado de sauces nueve se llevó a cabo un operativo de control de precios. Ciudadanos indicaron que se ha registrado un incremento del costo de varios productos desde hace algunas semanas. Artículos como papa, huevos, y lácteos ven reflejado este aumento en sus valores. Era la alcaldesa llegando al mercado de sauces nueve de Guayaquil para verificar entre otras cosas que las medidas de bioseguridad se cumplan en este como en todos los mercados. Si ya este sistema de lavado de manos que vamos a poner en todos los mercados está funcionando, los túneles, la distancia, lo pintado en el piso, y sobre todo a ver cuál ha sido el resultado del control de precios del día de hoy. Momentos antes, el intendente también llegó a las instalaciones a realizar un operativo de control de precios, el cual lamentablemente no tuvimos acceso, a pesar de nuestra insistencia. Mientras la ciudadanía indicaba efectivamente un alza considerable de precios en ciertos productos. ¿Cómo están los precios? Subidos. No alcanza, uno viene con veinte dólares y no lleva casi nada. El intendente nos indicó lo siguiente. Cada una de las personas que nos acercamos, pues nos comentan que los precios están regulares. Y es que artículos como huevos, tomate, cebolla, papa, hasta lácteos, aseguran han tenido un aumento en estas semanas. Señorita, un día viene uno, encuentra un dólar la cebolla, otro día un dólar veinticinco la cebolla, es una especulación grande, no alcanza el bolsillo señor. Que el bolsillo no alcanza confirman y las autoridades insisten en la denuncia y que el problema nace desde la llegada de los productos a la ciudad, es decir, en el mercado de transferencia de víveres. Muchas veces el precio sale alto desde el ingreso a la ciudad, entonces ese precio es trasladado a los mercados también. Aseguran también que los controles van a continuar. Valery Villalo a veinticuatro horas. Y los operativos de control continúan en quince puntos de Guayaquil. Vamos con Dayana Monroy, quien nos muestra cómo avanza la ciudad a esta hora. Dayana, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes Liz, así es, me encuentro exactamente en la calle Machala y nueve de octubre. Como ustedes observarán en este punto de la ciudad, hay el control, pero también hay una presencia importante de vehículos. Nosotros hemos observado que sobre todo hay expresos escolares que están haciendo las veces de expreso para el personal que trabaja en las áreas que actualmente están brindando servicio. Hemos conversado con el personal de la autoridad de tránsito municipal y nos han dicho que han entregado doce citaciones en lo que va de la mañana. Esto es el doble de lo que entregaron el día de ayer. Y nosotros antes de comenzar con este enlace hicimos un recorrido por diversos puntos de la ciudad para observar cómo avanza Guayaquil y avanza como ustedes la están observando en las imágenes. Hay una presencia de personas que intentan mantener las distancias en algunos puntos donde actualmente se está llevando a cabo el comercio en algunas zonas bancarias específicamente y también hay personas quienes se han animado a abrir sus negocios y lo hacen con las debidas precauciones. Entregan alcohol a cada uno de los comerciantes, de los clientes. También hemos visto como en la metrovía, ya no hay ese exceso de personas que había antes y ahora lo que están haciendo es una fila al exterior del servicio de transporte, pero esto sí continúa pasando en otras unidades, no en la metrovía. Hay zonas donde es muy complicado mantener ese espacio que recomiendan los especialistas, ese espacio recomendado como en dentro de los buses de transporte público. No nos referimos a la metrovía, pero sí a los otros buses. Es allí donde aún están existiendo complicaciones. Nosotros también hemos revisado lo que ocurrió el día de ayer, recordemos que ayer comenzó la fase de distanciamiento social, que si bien nosotros nos encontramos en color rojo, ya algunas zonas productivas del de la ciudad comenzaron a funcionar, y ayer existieron también retenciones de vehículos y entrega de citaciones, alrededor de cincuenta y cuatro vehículos fueron retenidos y se entregaron más de doscientas citaciones en esta ciudad que continúa en rojo, pese a la presencia importante que ustedes están observando de vehículos, esta ciudad continúa en rojo, recién el día de mañana el COE cantonal se va a reunir para ponerle fecha a un posible cambio de color, pero durante toda esta semana vamos a continuar con semáforo en rojo. Eso es lo que yo les puedo informar a esta hora desde la calle Machala y nueve de octubre, uno de los quince puntos donde actualmente se mantienen controles aquí en la ciudad de Guayaquil. Ustedes siguen con más. Muchísimas gracias, Dayana, muy buenas tardes. Ahora les contamos que la fuga de un paciente con COVID diecinueve del hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca provocó alarma. El hombre fue dado de alta hospitalaria el sábado pasado. Sin embargo, sus familiares no lo retiraron, lo que al parecer provocó su desesperación. Gran alarma provocó la mañana de este lunes la presencia de una persona en medio de la calle y combata quirúrgica. Ocurrió en el sector de las herrerías en Cuenca. Se trató de un paciente COVID positivo que fugó del hospital Vicente Corral Moscoso. Él estuvo aquí desde el veinte de de abril. Él estuvo ingresado desde el veinte de abril hasta el día de hoy. Dos días atrás, es decir, el día sábado ya fue dado de alta. Pero por la situación familiar, la solicitud de la familia de tener un espacio para él, es lo que le retina en esta unidad hospitalaria. Caso contrario, él no hubiera estado en su casa ya desde el día sábado tranquilamente. Tras ser abordado y estabilizado por los galenos del hospital, el hombre de cuarenta y siete años que ya recibió la alta hospitalaria, fue trasladado a su vivienda. El familiar ya consciente de la situación, más bien firma el documento y se lo lleva a su domicilio, conjuntamente con médico familiar y un psicólogo del distrito de salud correspondiente. Esperamos que no se vuelva a suceder porque esto a nivel, a nivel ciudadano, llama la atención. Hasta este punto logró llegar el ciudadano. Debido a su condición, este lugar y las calles adyacentes tuvieron que ser desinfectadas. Tuvimos que asistir de manera emergente y hemos estado toda la mañana hasta este momento haciendo la desinfección, la sanitización en este sector, coordinando tanto con la policía como los directivos de acá del barrio, las herrerías. Tuvimos que suspender lo que salíamos a otras parroquias, pero no importa, este es un tema emergente y también hicimos alrededor del hospital Vicente Corral Moscoso. En Cuenca Iván Rodríguez, veinticuatro horas. Una y treinta y ocho de la tarde, estamos ya a veintidós minutos de que rija el toque de queda en el país y es momento de irnos a una pausa, amigos. Lo hacemos mostrándoles una imagen del norte de Guayaquil, la avenida Francisco de Orellana. Con esto, vamos a una pausa y ya regresamos. Pronto estaremos bien, 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 bien. Pues estaremos bien. Pronto estaremos bien, 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 bien. Con esa toma de la catedral de Ambato, estamos de regreso con más información. Bajo una semaforización en rojo, los cantones del noroccidente de la provincia de Pichincha, continúan con las restricciones de movilidad mientras cuestionan cómo retomar el sector turístico luego de la pandemia. Calles completamente vacías reflejan las medidas de aislamiento vigentes en el país. Bajo una semaforización en rojo, los cantones del noroccidente de la provincia de Pichincha continúan su día a día con locales comerciales cerrados y con el turismo completamente congelado. Mindo, una parroquia del cantón San Miguel de los Bancos, no tiene ningún caso confirmado, pero las medidas de prevención no están de más. De los ciento, más de ciento treinta y seis casos que tuvimos en aislamiento, hemos los médicos han ido dando el alta a la gente de acuerdo a los cumplimientos de sus cuarentenas y hoy tenemos alrededor de veintidós casos en aislamiento, pero es preventivo. Esta región atractiva para el turismo analiza cómo reactivar su economía bajo una nueva normalidad. Mientras tanto, intentan dar una mano a los más necesitados, a quienes no han podido trabajar por su seguridad. Con veinticinco mil habitantes y ocho contagios, el cantón Puerto Quito, casi al extremo de la provincia, ha entregado más de cinco mil kits. La mayoría se cubre con donaciones. Son aproximadamente unas quinientas personas que se le ayuda semanalmente y también vamos viendo si reciben el bono o no, porque los que reciben el bono tienen su ayudita mensual. Para las personas más vulnerables y para las personas del día a día. En este mes de mayo vamos a hacer todo lo que tenga que ver en este sentido para hacer abrir la economía en forma programada y de acuerdo a las propuestas que nos presenten de bioseguridad, de atención a la población. Así lucen tres de las cuatro vías de acceso al cantón Puerto Quito, ubicado en el occidente de la provincia de Pichincha. Las autoridades han optado por poner material de construcción para impedir que la ciudadanía salga o entre y garantizar la desinfección en una sola vía. Además, al igual que en grandes ciudades del país, se ha optado por marcar los sitios adecuados de espera. No obstante, ha sido difícil que se cumplan las disposiciones. Aunque es común ver a los ciudadanos con mascarilla, no falta quien la porta de forma incorrecta. La idea era de de concientizar más que sancionar, pero al último va a tocar hacer las sanciones porque tenemos que pasar de la concientización ya a la ejecución de 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 las leyes locales que hay aquí. Incluso hay locales comerciales que abren sus puertas a la mitad y sin tenerlo permitido, continúan laborando. Hay otros que han optado por vender sus productos alimenticios en la calle. Con una notable reducción en ventas, también han tenido que desplomar sus precios. Es lo que la gente le alcanza, la gente del pueblo. Entonces, estamos dando los camarones a dos libras por cinco dólares. Entonces, un precio económico que cualquiera puede comprar. En el cantón Pedro Vicente Maldonado, la situación no es diferente. Según su alcalde, con solo tres contagios, se podría analizar más adelante medidas menos restrictivas, pero por el momento se cunda en la decisión de la provincia. Ya la próxima semana, poder cambiar de de color de semáforo, de acuerdo a las condiciones que estamos. Hay una gran apreciación de nuestra ciudadanía, cumplir con las disposiciones. Por una semana, en este cantón, el hospital del mismo nombre cerró sus puertas como medida de seguridad ante un contagio. Según su gerente, las actividades se han retomado con normalidad. Estuvimos en etapa de aislamiento a todo el personal porque tuvimos un caso positivo de COVID. Entonces, esa fue la recomendación que nos hizo el Ministerio de Salud. Y cumplimos el periodo y nuevamente desde el trece de abril estamos nuevamente con el servicio para todo el la la zona del noroccidente de Pichincha. A las dos de la tarde, la soledad vuelve a prevalecer en las calles de cada cantón, una rutina que se ha adoptado desde hace más de cuarenta días ante esta emergencia. En el noroccidente de la provincia de Pichincha con cámaras de Carlos Coyaguazo y Darío Zapata, Daniela Valencia, veinticuatro horas. Con multa económica de hasta tres salarios básicos unificados, el municipio de Quito sancionará a quienes están diagnosticados con COVID diecinueve y no cumplen con el aislamiento obligatorio. Según las autoridades, el setenta y cinco por ciento de los pacientes diagnosticados con el virus no cumplen la cuarentena. En Quito, las autoridades municipales buscan sancionar mediante ordenanza a quienes diagnosticados de COVID diecinueve incumplen el aislamiento obligatorio. Estas resoluciones serán derogadas una vez que se apruebe en dos debates en sesiones de consejo. En el proyecto se plantea una sanción económica de un salario y medio básico unificado, es decir, seiscientos dólares, y en caso de ser reincidente se aplicará una multa de tres salarios básicos unificados, es decir, mil dos cientos dólares. Pero lo más importante es que los ciudadanos hagamos conciencia, que no podamos circular, que no circulemos si es que somos diagnosticados COVID, y que salgamos solamente en caso de emergencia. Según el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hay un setenta y cinco por ciento de los infectados que no cumplen la cuarentena y salen al espacio público. Quito registra mil seiscientos diecinueve casos de personas contagiadas de coronavirus. Tenemos datos escalofriantes que hasta el setenta y cinco por ciento de los infectados positivos están circulando por las calles de Quito. La concejala Mónica Sandoval, proponente del proyecto, indicó que es urgente aprobar este cuerpo legal para evitar la propagación del virus en Quito, la tercera ciudad con más casos en el país. Así como también se establecen en algunas normas referentes a la vigilancia epidemiológica, es decir, al seguimiento que le va a dar el municipio de Quito a cada una de las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. Luego del análisis del consejo metropolitano en sesión de este martes, el proyecto de ordenanza pasó a segundo debate. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Dos jóvenes médicos vuelven a la emergencia del hospital en el que se contagiaron de covid diecinueve. Ellos narran cómo perdieron compañeros, pero también ayudaron a muchos otros a atravesar la enfermedad con la que hoy se encuentran nuevamente en el campo de batalla. Vuelve después de veintiocho días y ante la pregunta decidió en regresar al sitio que le quitó tanto. Responde sin titubear. No, nunca pensé en no volver, de hecho siempre quise recuperarme lo más pronto para poder nuevamente regresar al campo de batalla. Ángel Moreno es médico del área de cirugía general del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquile y como todos los médicos durante esos días fue trasladado al área de emergencia para luchar contra el covid. Fue ahí donde se contagió y no solo él, además su padre también médico y su madre con quien también comparte profesión. Ángel pensaba volver al hospital a seguir combatiendo luego de quince días de lucha contra la enfermedad, pero al hacerse una segunda tomografía comprobó que el covid. Pese a su juventud, atacó con fuerza su pulmón izquierdo. Créame que es una de las primeras veces que yo he sentido miedo, miedo por ellos, miedo por su salud, miedo por su vida. Recuerda que un día perdió a dieciocho pacientes en una sola guardia, al día siguiente a veinte. Nosotros teníamos que priorizar entre los pacientes, lamentablemente tuvimos que llegar a esa a ese punto, a esa decisión, donde teníamos que priorizar quién era el más apto para recibir los pocos insumos que tenemos en aquel momento en el hospital. Si calculamos la llegada de la pandemia a Ecuador, podríamos decir que Pedro atendió a una de las primeras pacientes con covid en el país. Él se contagió en el área de cuidados intensivos del mismo hospital el trece de marzo pasado, cuando aún no había todas las protecciones necesarias para ellos como médicos. Y en ese momento estábamos totalmente desconcernados porque no sabíamos contra qué estábamos luchando. Pero lo que más le dolió por esos días fue perder a sus colegas y sobre todo a su abuela. Un maestro mío de la universidad, el doctor Nino Casanelo, él falleció, compañeros míos, terapistas respiratorios también fallecieron, y médicos de aquí de Guayaquil que un colega del hospital Teoro Maldonado Carbo, el doctor Rosero, que es médico de trasplante, también falleció por covid. Nunca en los años que uno lleva trabajando en el ámbito hospitalario, ha visto tanta cantidad de muertos en los hospitales. Obviamente fallecen personas, pero no tanto en la magnitud que ahora ha sido en estos últimos meses. Ambos ya están de regreso, de pie nuevamente ante ese virus que se les llevó tanto, pero que a su vez les dejó la entereza para volver. Y a nosotros, la oportunidad de hoy, decirles gracias. El propósito de nosotros siempre va a ser atender y servir, para eso hemos estudiado. ¿Lo volvería a hacer? Sí, yo sí lo voy a hacer. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Pese a las restricciones de movilidad por la pandemia del coronavirus, un grupo de estudiantes y algunos docentes de la Universidad Central protagonizaron un plantón frente al campus universitario en Quito, para mostrar su posición al recorte presupuestario. Es la primera protesta callejera en tiempos de coronavirus. Este grupo de estudiantes de la Fewe y algunos profesores y administrativos de la Universidad Central se ubicaron en los exteriores de la ciudadela universitaria para rechazar el recorte del diez por ciento al presupuesto. Nos está diciendo directamente que tenemos que disminuir el personal de la universidad. Incluso estamos dispuestos a que nos bajen el salario por un tiempo en una escala adecuada para aportar con nuestros recursos, pero tampoco nos pueden hacer esto intempestivamente, sin habernos consultado. Los estudiantes son más radicales, rechazan la reducción del presupuesto y aseguran que eso afectará a la educación. No se trata de un solo recorte, se trata de un recorte sistemático a la educación superior. Al inicio del año ya existió un recorte del presupuesto, el año anterior también. Mientras el secretario de educación superior afirma que el recorte es inevitable, igual que lo será para otros sectores públicos y privados del país, y pide evitar concentraciones en medio de la pandemia. Creo que hoy por hoy convocar a plantones, convocar a marchas, o promoverlas ante una emergencia sanitaria con semáforos en rojo, me parece jugar con la vida de los ecuatorianos. Y asegura que el diez por ciento de recorte al presupuesto que representa unos noventa y ocho millones de dólares en este año, para treinta y dos universidades y politécnicas públicas y cofinanciadas, no afectará a la educación. Será necesario optimizar gastos, dijo. Los toques de hacer un examen de conciencia y mirar hacia adentro, y no puede ser que el único sector del país, el único sector, no quiera optimizar su gasto para mantener la calidad, mantener la cobertura, y mantener el acceso a la educación superior. Sin embargo, varias universidades han anunciado que esto afectará a la planta docente, y a los estudiantes en última instancia, y algunas han suspendido incluso el inicio de inscripciones para el nuevo semestre en línea. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. La Comisión de Desarrollo Económico retomó el análisis para elaborar el informe para segundo debate de la ley de apoyo humanitario. Los legisladores decidieron retirar del proyecto el artículo cinco que tiene que ver con la contribución de bienes inmuebles en paraísos fiscales. Fue Homero Castañer de Creo quien propuso que se elimine el artículo cinco de la ley de apoyo humanitario que fue incluido por la comisión un día después de aprobado el informe para primer debate. El artículo proponía una contribución del dos por ciento de todos los bienes inmuebles de empresas residentes en paraísos fiscales. Empecemos el tratamiento sin ese texto que ha causado tanto conflicto. En este momento tan complejo que ya estamos tomando medidas de impuestos, medidas de contribuciones, no podemos hacernos de carga un montón y caerles por todo lado a todas las empresas. Todos coincidieron en que la mala redacción del artículo trajo dudas y varios cuestionamientos, aunque la revolución ciudadana intentará nuevamente en el segundo debate. Significa claramente evadir el pago de impuestos en el país, es un tema que lo vamos a discutir, lo vamos a plantear, es interés de la bancada de la revolución ciudadana. Tras esto la comisión empezó el análisis artículo por artículo de la ley sobre las pensiones educativas consideran que la reducción debe estar en manos del ministerio de educación. Se tiene que hacer un descuento en las pensiones, no se lo puede hacer en ley. Le corresponde al estado establecer pues las pensiones de la educación virtual y de la educación presencial. El artículo sobre el inquilinato queda tal como lo planteó el ejecutivo, no habrá desahucios durante la emergencia y sesenta días después. Además, dijeron que durante los meses de abril, mayo, y junio habrá diferimiento de los valores en los servicios básicos. Y así los legisladores empiezan a elaborar el informe para segundo y definitivo debate que esperan someterlo a votación este viernes al mediodía para que pueda llegar al pleno de la asamblea nacional entre el diez y once de mayo. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. La Policía Nacional toma medidas para el cuidado de la salud de los efectivos de la institución. Existen algunos uniformados contagiados con covid diecinueve. tratamos de mantener grupos pequeños, células de trabajo pequeñas, en donde la posibilidad de contactos son en grupos reducidos, de tal manera que si alguien sale confirmado, nosotros tengamos que hacer un aislamiento de un menor grupo de compañeros. Y así podamos tener una capacidad instalada, una capacidad institucional que pueda cumplir con todas nuestras obligaciones. Nosotros tenemos en aislamiento obligatorio dentro de un cerco epidemiológico a mil cuatrocientos setenta y nueve compañeros, tenemos trescientos veinticuatro compañeros confirmados y quienes están en el cerco epidemiológico es los que han tenido contacto con aquellos que se ha confirmado. Hemos recuperado, se encuentran en tratamiento trescientos catorce también, en tratamiento médico de recuperación de helios, ya han salido alrededor de treinta compañeros, tenemos desafortunadamente que comunicar el fallecimiento de dieciocho compañeros, siete de helios confirmados con coronavirus, y once en bajo sospecha, y que por los síntomas podemos nosotros decir que fueron también infectados por el virus. Tenemos más noticias para ustedes, nuevas vías del Garchi son bloqueadas por las autoridades para evitar la migración irregular. Los habitantes del cordón fronterizo muestran su preocupación por la limitación de sus actividades cotidianas. El afán por retornar a su país y el cierre de las fronteras lleva a los migrantes venezolanos a optar por los pasos alternos de la frontera, sin importar la distancia ni la hora. Por las noches que pasan los los extranjeros, como lo están haciendo en diferentes parroquias de nuestro cordón fronterizo. Se trata de la parroquia El Carmelo, ubicada a cuarenta kilómetros de Tulcán, en la frontera nororiental del Garchi, cuyas vías que comunican con Colombia fueron bloqueadas por pedido de sus autoridades. El pedido es justamente para precautelar el bienestar de la población por el incumplimiento al toque de queda que se está generando. Las solicitudes además a las cancillerías de Ecuador, Colombia y Venezuela para habilitar corredores humanitarios que faciliten la movilidad humana. Esta es una medida urgente y necesaria para no generar mayores problemas en Tulcán y en el puente de Rumichaca. Problemas que afectan principalmente a los habitantes del cordón fronterizo, que se ven limitados de realizar sus actividades cotidianas por el bloqueo de las vías. Claro, más corto, porque va igual para la leche, todo igual que la más corto, por ahí. Él tiene que ir con las vacas allá y tiene otro terreno aquí, tiene que ir para allá y para acá. Tres pasos fueron bloqueados con maquinaria pesada del gobierno provincial del Garchi y el resguardo del ejército ecuatoriano. En la parroquia El Carmelo, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. Gracias. 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 Gracias.